una vez más aquí con un vídeo muy corto de cómo nosotros comenzamos a trabajar el cuero un nuevo negocio algo sencillo que les puede dar un poquito de movimiento económico y también agilidades en sus técnicas en el cuero nosotros comenzamos haciendo pulseras por todos lados y después la gente empezaba a buscar los pulseras y en este primer tutorial de cómo se hace una pulsera esta es la más básica la más rápida donde usted va a aprender a cortarla y a parar los rematches eso es todo, entonces comenzamos un pedazo de cuero cualquiera ustedes lo pueden conseguir donde un amigo se lo puede regalar, se lo puede vender en mi caso yo lo compraba a sacos completos de hacemos un corte con una cuchilla si no tiene filo sobre un metal en este caso es zinc siempre la cuchilla verificamos que tenga filo si tiene tiempo que usar siempre se le corta con la parte de atrás de la cuchilla estas cuchillas que son caladores se le corta la puntita que siempre mantiene un filo esto es un secretito que mucha gente no sabe tiene un filo, ahora tiene mucho más filo tienen que tener mucho cuidado porque son cuchillas con mucho filo aquí cortas la primera pieza pero tengo este ancho para guiarme en este caso en este caso va a ser una pulserita cuando juntamos vamos a ver la medida de mis manos ustedes envase a su mano si es delgada o precia ustedes pueden ir así un poco mojando en este caso yo me la haría de 20 cm un poquito más le doy si ustedes no pueden hacerlo a vista pueden ir a hacer una reglita de aquí de aquí y ahora vamos a hacerlo por aquí ya una vez tenemos el cuero cortado hacemos el cuero cortado cuéntense que el crochet que vamos a usar en este caso es el de canasta en la parte gruesa del crochet canasta usamos un sacado caos número 3 o 2 que es para la canastita ok en el otro lado como ustedes pueden ver que es el palito que se pone con esta pieza vamos a usar este palito tomamos el centro un poquito más delgado y ahora vamos a poner el crochet en este caso en este caso este broche solo se pone aquí arriba me dijeron algunos de los otros amigos que enseñaron a ponerle solamente ponemos el broche y ya no creo le ponemos el palito por así un golpe un solito sobre un marmón esto es un marmón un muerto un muerto un muerto pues vamos a pegar la otra pieza pero la otra pieza se puede pegar de dos formas dándole el mismo golpe pero cuando uno está comenzando yo lo voy a generar que vamos a ponerlo y cuando estamos comenzando siempre nos tenemos que ayudar de uno de los mechitos de la otra pieza se le ponemos un mechito para que el golpe no nos afecte yo en mi caso ya no lo uso así comienza ponemos la pieza le ponemos la pieza le ponemos la pieza le ponemos el machito dentro del medio como una vez siempre un golpe la herramienta que uso es una herramienta hecha por mi trato de ponerlo lo perfecto posible y un golpe y luego y luego tenemos la pieza que nos va a ayudar que nos quede bien después con una cuchilla o con una punta vamos a ver si se cierra bien vemos que lo cierro se le damos un poco un poco más eso es todo una pulsera puede hacerlo de diferentes colores una pulsera y espero que les haya gustado el video este es el primero son tres pulseras que vamos a hacer para que usted emprenda su negocio en esta área del cuero y y y y